Como ustedes ya se habrán enterado esta mañana, dio a conocer Andrés Manuel López Obrador un plan en contra del huachicoleo. En este caso busca vigilar instalaciones de Pemex y cesar a los llamados servidores corruptos. Dijo que lo que se roba cada año en las gasolinas representa el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México y 60% de lo que se destinará, dice él, a las pensiones de adultos mayores. Presentó el día de hoy el plan conjunto del desgobierno para combatir el huachicoleo o el robo de hidrocarburo en el que participan 15 dependencias, entre ellas la Sedena, la Marina, Gobernación, Trabajo, Hacienda y Profeco. El plan es para combatir esta práctica que se prevé que 4.000 elementos de la llamada de Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina resguarden 58 instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas 6 refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y control de ducto. La Sedena y Marina vigilarán las instalaciones de Pemex porque es un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior. Todo es constitucional, dijo Andrés Manuel. Este plan además incluye la intervención de personal, monitoreo y observación de procedimientos de abastecimiento y reparto. Consideran ellos que es un plan estratégico necesario urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo a bienes de la nación a recursos públicos, el dinero de todos los mexicanos, un robo que el año pasado significó pérdida para Pemex de casi 60 mil millones de pesos. Durante su conferencia, como les vuelvo a mencionar, esto representa lo que es el presupuesto de la UNAM y el 60% de las pensiones a adultos mayores, así como 60 veces más de lo que se invertirá en las llamadas 100 universidades públicas que también le han criticado esa situación. Ya esto y lo estaríamos discutiendo más adelante. Detalló que el año pasado en promedio más de 600 pipas de 15 mil litros cada una al día significaban alrededor de 200 millones de pesos diarios. Eso fue lo que robaron. Si pensamos en estas 600 pipas, no solo estamos hablando del llamado huachicol, la ordeña de ductos. Están hablando de un plan que tiene vinculación al interior del desgobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles porque no es fácil distribuir, dice él. Indicó que con lo que se han robado este año alcanzaría para financiar un 40% de una refinería o para ponerlo en otros términos. Tres años de robo de combustible es equivalente a una refinería nueva. Octavio Oropesa, que es el oral director de Pemex, explicó que en 2016 se robaron 26 mil barriles de combustible de aproximadamente, aproximadamente, nuevamente repito esa palabra, son más de 30 mil millones de pesos. En 2017 fueron 43 mil barriles, un alrededor de 50 mil 100 millones de pesos. Y para este año ya ronda los 58 mil 200 barriles, o sea, ha aumentado al doble casi, casi al doble, que son 66 mil 300 millones de pesos en comparación de hace dos años. El titular de la empresa dijo que a partir del día 20 de diciembre ya se inició con este plan y la remoción de funcionarios, dicen ellos, pero yo no veo que los estén denunciando o los estén enviando a la cárcel, hasta el momento, y eso también nos levanta muchas cosas. Se observa claramente cómo el 21 de diciembre se robaron 78 mil en una gráfica, pues está en la publicación de Animal Político, por si lo quieren checar, y ese mismo día 70 mil. Ya después de la intervención solamente han sido 43 mil. En la última estadística del 25 de diciembre dicen que en 2016 se robaron 17 mil, en 2017 20 mil y ahora solo han sido 19 mil barriles, aunque la disminución ha sido de mil barriles, ¿verdad? Al presentar el plan contra el huachicol, Pemex informó que se intervino la empresa y cesó a funcionarios, lo que redujo el robo de combustible. Tras la intervención en la petrolera se iniciaron procedimientos penales por robo de combustible contra tres personas cuyos nombres y cargos no quisieron revelar. A eso también, pues, es mucha secrecía. Sin embargo, esperemos que lo cumplan, porque si no, pues, otra bronca traería a López Obrador y hay que saber si ellos son de los peces gordos que realmente son los que están moviendo toda esta mafiocracia que lo sabemos desde hace mucho, compas, pero bueno. Oropesa indicó que para diciembre de este año suman 1.6 millones de barriles robados, pero de noviembre a diciembre disminuyó, dice él, un robo en un 17%. También el robo de pipas ha bajado, por lo cual, de 1.333 pipas, apenas el 25 de diciembre solo robaron 201. 15 empresas participarían en este plan como mercado ilícito de combustible, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Unidad Financiera y la Secretaría de la Función Pública, el SAT, la Profeco, Hacienda, Secretaría del Trabajo, pues sí, son varias las que van a participar. López Obrador dijo que solicita la ayuda de los llamados empresarios, que bueno, también están detrás de todo esto, pero no los quieren revelar, no nos quieren dar a conocer, compas, y en especial las gasolineras, que también están inmiscuidas en estas especulaciones de los precios, y ahorita les comento más sobre esta situación. Llamó a los concesionarios y dueños de gasolineras en el país para que no vendan gasolinas robadas, así como a los compradores, contratistas, transportistas y mexicanos en general, para evitar adquirir combustibles ilícitos que han sido robados a la nación, o sea, al pueblo, dice él. El robo se pera con complicidad de autoridades, son huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba, eso es lo que dice López Obrador, quien aseguró que seguirán las investigaciones. No, no es que sean de abajo y de arriba, o sea, todos están en la misma situación, pero obviamente se disfrazan como si fueran de abajo, y otros parece que, o sea, son diversos, va, no es de arriba abajo, pueden estar en ambos lados. Pero aquí la problemática es, mientras llega el gasolinazo, pues el huachicolero va a ser un negocio atractivo para estos lacras, para los grupos narcoparamilitares como Cártel Jalisco, Cártel Santa Rosa, Los Zetas, la familia Michoacán, entre otros, que también ya se andan metiendo en esto. Es delicado, compas, pero creo que Andrés Manuel no está entendiendo que el plan, aunque los detenga, van a seguir creando más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque va a haber más corrupción, más jugosas ganancias de forma ilícita, obviamente, todo esto lo crea el capital. Mientras el capital siga haciendo este tipo de situaciones con la gasolina, va a ser como el oro o la plata, va a ser equivalente a esos precios o todavía hasta más. Entonces lo que necesitan es regular los precios para que se evite eso. Eso, uno. Segunda, congelar todas las cuentas, congelar todo lo que venga de apoyos para estos grupos narcoparamilitares, investigar también a fondo, como según lo quiera hacer él, de funcionarios, pero no solamente de bajo perfil. Los de alto perfil, si están implicados, no debe usted excomulgarlos, porque también hay empresarios detrás de todo ello y a ellos no les importa, ellos están bien felices con sus concesionarias y están cobrando hasta de más. Eso se tiene que investigar, compas, pero dudamos que López Obrador vaya de raíz a la situación. Solamente lo está mencionando para mantener todo esto tranquilo. Sin embargo, nosotros sabemos que hay algo más a fondo y que implica peces gordos que están inmiscuidos en el robo de gasolina, pero bueno. Ahí se los dejo, compas, y pues al final les dejo el video donde comenta esto López Obrador. Ahora sí lo voy a dejar, no hay ningún problema. Saludos, compas. Lo que implica en cuanto a fuga de dinero público es un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un robo que el año pasado significó en términos generales una pérdida para Pemex del orden de 60 mil millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.